Uy, mi marido es celosísimo Uy, mi marido es la mata de los celos Y es profesor El mío es machista y nunca está en la casa Uy, el mío tampoco vive dando seminarios por todos lados ¿Cómo se llama su marido? Marco Antonio Lesto Gracias por ver el video